Urban Festival Pueblo Rico 2014, un espacio de los jóvenes y para los jóvenes, sábado 30 de agosto, con bandas en vivo y show de graffiti, organiza Quintero Motion Graphic, Imagina, Laboratorio Gráfico, Personería Estudiantil 2014, Movimiento Juvenil Pueblo Rico, patrocina Pueblo Rico con todos y para todos, Secretaría de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Gobernación de Antioquia, Urban Festival Pueblo Rico 2014, no dejes que te lo cuenten, vívelo.